Ahora bien, continuamos en el proceso de inscripción para el primer festival de jóvenes creativos First Shot 2010. Vamos a ver más acerca de este mega evento organizado por el grupo FinsPerú.com. El grupo FinsPerú.com, creador de Abriendo el Ojo Perú 2010, presenta el primer festival para jóvenes creativos. First Shot 2010, tu primer disparo. El primer festival diseñado exclusivamente pensando en los estudiantes de publicidad, diseño y comunicaciones. Una oportunidad para probar todo tu talento en las categorías de televisión, gráfica, radio e interactivos. Inscríbete al First Shot 2010, tu primer disparo, y podrás subir a la web www.tuprimerdisparo.com todas las piezas con las que quieras participar, sin restricciones. El festival culmina con tres días intensos de seminarios y conferencias, a cargo de los destacados profesionales argentinos de la escuelita, Fabiana Renol, Gabriel Guisi, Pia Giudici, Pedro Panigasi y los peruanos Abel Irribarri, Milton Vela, Cristina Quiñones y Oscar García. Dispara tu creatividad y podrás ser el ganador de uno de los cuatro full tickets para viajar durante una semana con todos los gastos pagados a Buenos Aires, Argentina, donde asistirás al workshop de la Escuela Superior de Creativos Publicitarios, La Escuelita, y a la premiación de El Ojo de Iberoamérica 2010, el festival publicitario más importante de la región. Por si esto fuera poco, First Shot, tu primer disparo, te premia con 12 prácticas pre-profesionales en las mejores empresas y agencias de publicidad del país. Esta es tu oportunidad para rodearte de los mejores, aprender de los maestros y mostrar todo tu talento. First Shot, tu primer disparo, se realizará en el Centro Cultural del Parque de la Amistad de Surco, un espacio amplio brindado por la Municipalidad de Surco en su compromiso con el desarrollo creativo de la juventud y acondicionado por Showmakers, seguridad y un buen evento, y con el apoyo de New Brands, especialistas en publicidad exterior. Participa comprando tus entradas en tu entrada de Plaza Bea y Vivanda. Las inscripciones ya comenzaron. No te quedes fuera y acelera tu creatividad. Cierra de inscripciones 15 de octubre. Sigue la campaña de difusión por Facebook y Twitter y conoce nuestras próximas activaciones en tu universidad o instituto. E infórmate ingresando a www.tuprimerdisparo.com First Shot 2010, tu primer disparo. Nunca antes un festival representó tan bien a los estudiantes.